Bueno, a ver, déjenles cuento, les cuento la idea. Bien, estas clases iniciales han sido para que entiendan el video que hicimos. En buena parte, el video tiene mucha de la esencia del curso. Nada más que es un video que va a costar un poquito de tiempo que lo vayan entendiendo, pero eso hemos estado trabajando, o sea, si allá vamos, en las clases anteriores. Tal vez esta y tal vez otra más, y sea como el postre, o sea, el panorama general. Y ya después iremos regresando a este video poco a poco, y esperemos que al final del curso ya puedan decir que ahora sí le entienden un poco más. Esa es la intención. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Les preparé una animacioncita que igual y al final se las pongo. Nada más les advierto que el GeoGebra andaba ahí medio lento. Entonces a ver cómo nos va. Y, pero bueno, sí, sí se puede ver algo al final. Les voy a compartir pantalla. Este... Ponme tantito. Aquí se... Aquí se... Entonces... A ver, esto fue el final de la clase de ayer. Lo pongo nada más para no volverlo a hacer y no tardarme. Si lo ven todos, en la clase de ayer estuvimos básicamente viendo cómo serían las cosas de la geometría analítica de la secundaria. La geometría analítica de la secundaria... ¿Sí ven el mouse aquí? Sí, ¿no? La geometría analítica de la secundaria... Si es lo de viernes, andan diciendo. Es un repaso rápido. La geometría analítica de la secundaria era una función cuadrática de una variable real a los reales. Aquí lo poníamos. Entonces la gráfica era una parábola. Y luego decíamos que... ¿Cómo eran las soluciones? Hicimos lo del teorema fundamental del álgebra. Hago algunas observaciones. Vimos que teníamos que estar en los complejos para que... Se valiera. Hay algunos compañeros ya se sabían un poco la respuesta. Bueno, y lo importante era que básicamente aquí está la idea de la chicharronea. Ahora, dependiendo de la posición de la gráfica, siempre la gráfica de un polinomio de dos variables, como esta aquí, va a ser una parábola. Y... Bueno, pues dependiendo de su posición, va a cortar al eje, a altura 0 o altura 1. Acuérdense que nosotros estábamos utilizando altura 1 motivados en la definición del círculo de radio 1. X cuadrada más Y cuadrada igual a 1. Bueno, pero sin importar si esta recta está a altura 1 o altura 0, las posiciones de la parábola con respecto de la recta son 3 básicamente. Esta es una, esta es otra y esta es otra. ¿Vale? Y bueno, estuvimos viendo que... Bueno, este era un recordatorio de la clase anterior. Hoy voy a conectar con la clase anterior de la anterior. Y bueno, entonces en la geometría analítica de la secundaria, básicamente teníamos X cuadrada igual a 1. Y teníamos este dibujo. ¿Sale? ¿Se acuerdan que había que ponerle una A al coeficiente de X cuadrada? Aquí quedaba. Entonces, AX cuadrada era igual a 1. Y aquí dibujábamos de distintos colores las parábolas para distintos valores de A. Si se acuerdan, A era cualquier número real y podía irse a infinito o a menos infinito. Si se hacía muy grande, la parábola se hacía muy cerrada. ¿Se acuerdan? Y si se iba hacia menos infinito, se hacía muy cerrada del otro lado del eje. Si el A era pequeño y tendía a 0, entonces la parábola se abría. ¿Sale? Aquí tenemos el valor de 1 medio. Y si tiende A a 0, se sigue haciendo más chata, más abierta, y al final tiende a deformarse en la línea roja cuando A tomaba el valor de 0. Bueno, dense cuenta que esta línea roja, pues propiamente ya deja de ser parábola. O si quieren, hay una parábola especial que es cuando le pones peso a la A igual a 0. O sea, eso de peso es el valor de A. No se ven a confundir, y además luego se dice así. ¿Sale? Y entonces esta era la geometría analítica. Bueno, faltaba el ingrediente de hacerla igual a 1, pero la función constante 1 era una recta. Y entonces decíamos que la intersección de esas parábolas con esa recta siempre iba a ser una de 2. O de 3, como aquí lo vimos. 1, 2 y 3 casos. ¿Vean? ¿Sale? ¿Vale? Pero como aquí estamos agarrando puras parábolas ancladas en el origen, bueno, pues estas parábolas cuando abren para arriba siempre intersectan a la recta igual a 1. O sea, la constante igual a 1 intersectan en dos puntos. ¿Están todos de acuerdo? Ahora, fíjense en lo siguiente que ya les dije esa vez, pero quiero redondearlo. Si el coeficiente de A se hace muy grande, estas parábolas se empinan y pasan de la azul a la verde, y podría haber aquí una familia de parábolas para distintos A que se van cerrando. Así, se van haciendo así. Pero entonces, dense cuenta que la intersección con la recta a altura 1 van a ser dos puntos y esos dos puntos se van pegando. ¿Sale? Si la A tiende a infinito, esos dos puntos colisionan en 1. ¿Sí lo vieron? Sí. Ahora, fíjense. Sí. Lo que yo les decía aquí abajo y con eso terminamos es que si ustedes se imaginan como habitantes de la recta a altura 1, esa pareja de puntos simétricos en los cuales vas cortando a la parábola, imagínate que eres un ser que vive en la recta. Entonces, tú no puedes ver hacia arriba y hacia abajo. No ves afuera de la parábola. Pues tú lo único que ves son un par de puntos que por cierto, aquí lo mencionábamos, sería lo que un habitante de esa recta entendería por una esfera. ¿Sale? Aquí, aquí pintábamos la esfera de radio 1. En general, la esfera de radio 2 pues llegaría hasta acá y la esfera de radio 1 medio pues llegaría hasta acá. ¿Sí me entienden? ¿Sí entendieron eso? A ver, les voy a pintar, por ejemplo, la esfera de radio 1 medio. La esfera de radio 1 medio pues tendría, en lugar de al 1 y al menos 1, tendría... A 1 medio y menos 1 medio, ¿no? Exacto. Profe, entonces, si viviéramos en la recta, ¿una esfera son solo dos puntos? Sí. Ah, ok. Qué aburrido sería el mundo, ¿no? Ese sería el balón de fútbol. O sea, bueno, así es la esfera, ¿no? Entonces, fíjense, esta verde sería, a veces así se denota, sería la esfera, acuérdense que tenía dimensión 0 y de radio, le voy a poner el radio abajo, 1 medio. Bueno, entonces, ya entendiendo, entendiendo eso que les estoy diciendo, ya les puedo yo decir con toda propiedad. Si el coeficiente A de la parábola se hace muy grande, el ser que vive en la recta, si quieren vamos a llamarle el rectilandio, ¿vale? El ser que vive en la recta vería una esfera de su mundo, que serían un par de puntos y ese par de puntos se van acercando, lo cual significa que el radio de la esfera se hace pequeño. Y cuando A se hace infinito, ese radio de la esfera se hizo 0 y los dos puntos colapsan en un punto, ¿vale? ¿Entendieron esa idea? Sí. Miren que si tienen esa idea, ahorita vamos a estar del otro lado cuando nos vayamos a la geometría analítica que les toca. La geometría analítica que les toca es la del plano. Bueno, ahora, dense cuenta de otro detalle. Ahora vamos a hacerle al revés. O sea, ya vimos qué pasa si la A se hace grande. Ahora, si la A se hace pequeña y se va a 0, ¿qué le pasa al radio de la esfera? ¿Tiende al infinito? Tiende al infinito. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Por qué? Porque la parábola se abre y entonces se empieza a cortar más lejos. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, el rectilandio ve que su esfera crece de radio. Su radio crece. Y de hecho, fíjense que hay un comportamiento inversamente proporcional. si la A se hace pequeña, el radio se hace grande. Y al revés, si la A se hace grande y se va a infinito, pues el radio de la esfera, como ya habíamos dicho, se hace 0. ¿Están de acuerdo? Disculpe, profesor. Sí, en serio. ¿Y por qué no habría ser en vez de un radio un arco suponiendo una esfera infinitamente grande? Pero, ¿dónde te estás imaginando? Ah, bueno, a ver, a ver, más despacito. ¿Dónde estás imaginando la esfera? ¿En la recta? Sí, en la recta. Sí, pero date cuenta que esa esfera no es arbitraria. Viene dada por los puntos de intersección de la parábola AX cuadrada con la constante 1. O sea, estás intersectando dos funciones. La función constante 1 con AX cuadrada. Entonces, si la A se hace chiquita, la parábola se vuelve muy abierta y va a intersectar en dos puntos. ¿Sale? Esos dos puntos se van haciendo cada vez más alejados hasta que se alejan infinitamente y el 0 queda en el punto de en medio y se dice que el radio se hizo infinito. En este caso, ¿cómo te llamas quien preguntó? Diego. Diego. En este caso pierde sentido la noción de ángulo porque, o sea, tú dices una esfera y un sector pero, pues es que aquí estamos en dimensión cero ni ángulos. O sea, si yo les digo a ver, dile al rectilandio que trace un ángulo, pues todos los ángulos serían o de cero grados o de 180 grados si te das chance de salir a interpretarlo al plan. ¿Sí lo ven? Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, el rectilandio solo ve estos puntos. Solo se puede mover por aquí. O sea, si yo le pongo aquí mira cómo abre la parábola, no va a entender. ¿Sale? Bueno, ahora, el único caso que falta es el ¿qué pasa cuando la A es negativa? Si la A es negativa va a abrir para el otro lado, ¿lo ven? Va a abrir hacia abajo. Entonces, no va a haber intersección con la recta a altura 1. Yo podría rescatar una intersección con la recta a altura menos 1. Que no la dibujé pero es como si esta recta a ver si se deja copiar. ¿Sí? Es como si esta recta la hubieran puesto aquí. Y entonces aquí recuperas una intersección pero con menos 1. Y vuelven a obtener esferas, ¿vale? Sí. ¿Sí me entendieron? Bueno. Este, bueno, con esto acabo la geometría analítica del plano. Iba a abrir otra hoja nueva pero por si necesito regresar aquí nomás le voy a hacer así. Por cierto, esta es la pregunta de la cual me mandó un mensajito este, Paola. Se las vuelvo a enseñar. ¿Cuántas rectas hay en el plano? Es un problema interesante. Piénsenle. Paola ya le pensó pero no me dio tiempo de leer el mensajito. Apenas lo vi cuando vi lo del link. bueno, este, vamos a, disculpe, profe. Veo. Carlos. ¿Dónde, Carlos? ¿Qué pasaba si la A se hace grande? A ver, regreso. Si la A se hace grande, la parábola se hace muy cerrada. ¿Sale? Y si se hace pequeña, se dice que el radio se tiene al infinito, ¿cierto? Cierto. Mira, aquí lo ves en la naranja. Ahora imagínate que tú dibujaras una todavía más abierta, ya cortaría más lejos y todavía más abierta más lejos. Ok, gracias. ¿Sí lo ves? Sí. Vale. Ahora, este, bueno, vamos a darle a esto. Déjenme, me voy a ir para acá. Ahorita, si necesito regresar, regreso. Pero me déjen, le pongo zoom porque no me ha pasado que trabajo con distintos zooms y luego ya hice una barbaridad ahí. Bueno, más o menos como el 100, más o menos. Ya con el 100, ya con el 100. Así lo tiene. Bueno. Entonces, ahora, ¿hacia dónde vamos? la geometría analítica de la que les toca. Geometría analítica. Lo que discutimos en la clase anterior sería como geometría analítica cero, que sería estudiar la geometría de la chicharronera. cuando intersectas entonces con un valor constante, lo único que te da sería una esfera para el rectilandio. O sea, un par de puntos y esa esfera puede degenerar en un solo punto o puede hacerse la de radio infinito. ¿Vale? Oigan, si se hace la de radio infinito, a ver, nada más regreso aquí para que hagan conciencia de eso. si se hace la de radio infinito, quiere decir que estoy en el caso cero igual a x cuadrado y entonces los puntos en la recta de intersección se fueron infinitamente lejos. ¿Sí lo ven? O sea, empiezan aquí y se van. Eso quiere decir que el rectilandio ya no ve los puntos del extremo de la esfera porque se fueron muy lejos, se fueron al infinito. ¿Vale? Bueno, ¿todo mundo entendió eso? Sí. Sí. Ahora, ¿cuál es el paso? Disculpe, pero... Sí. Ah, sí, decía que rectilandio es como una perspectiva, ¿no? De cómo vemos estos... No sé cómo llamarlos, esfera. Por ejemplo, decía que para alguien en rectilandia dos puntos es una esfera y me hace pensar en que el propósito es como hacer una analogía de que lo que nosotros vemos como esfera puede ser algo más pequeño en otra perspectiva. en otro mundo en otro mundo de menos dimensiones. Miren, acaba de compartir Juan Manuel un libro que se llama La forma del espacio en el grupo de Dimensions. Léanlo, está muy bueno. Posiblemente no entiendan todo, pero no se vayan a asustar. Pero empieza de una manera muy amena explicando esto de la dimensión de los mundos. él casi no hace cosas en dimensión uno que sería el rectilandio. Él hace cosas en dimensión dos que sería el planilandio y es lo que vamos a ocupar el día de hoy. ¿Vale? Pero échenle un ojo. Lo acabamos de subir a Dimensions hace unos días. ¿Va? Bueno. Ahora yo les pregunto ¿Cuál es la diferencia entre geometría analítica uno y geometría analítica cero? Ya les había dicho. A ver, díganme ustedes. En que ahora vivimos en los planos en los planos del planilandio. Ajá, en R2. Entonces, fíjense, ahora, si yo considerara esta, esta también se puede, pero acuérdense que ya habíamos analizado que esta x cuadrada igual a uno, si la x vive en el plano, les daba esto. En lugar de dos puntos, ahora ibas a tener dos rectas. ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí. Bueno, entonces, cambiaron las cosas. Bueno. Fíjense que ahora, a diferencia de antes, antes, las soluciones a esta, cuando yo estaba x en la recta, nada más, iban a ser puntos. O dos puntos, o un solo punto, o ningún punto. Ahora, las soluciones, en este ejemplo que ya vimos que lo tengo a la mano, en lugar de puntos van a ser cosas como líneas o curvas, es decir, van a tener dimensión uno. ¿Va? Ahora, vamos a poner otro ejemplo que es el típico que ya se saben, pero espero que ya lo entiendan en este contexto. Bueno, entonces ya vimos que x cuadrada igual a uno, era, nomás digo, lo dibujo aquí para que se acuerden, era algo así, digo, disculpen si me sale un poco chueco, este, y por ahí, intersectabas con un plano, y la intersección que pinté de rojo allá, bueno, lo voy a pintar de rojo aquí, la intersección, eran dos rectas, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, eso es x cuadrada igual a uno. Ahora, viene la que se saben así súper bien. ¿Sí o no? ¿Qué es eso? Una circunferencia de radio uno. Muy bien. Eso es lo que se saben de toda la vida. Pero ahora, dense cuenta que lo que tienen que indagar es ustedes tienen el plano a altura uno y ahí quedó una circunferencia. Pero esa circunferencia va a ser el corte. ¿De quién? Pongan atención. ¿Aquí de quién era el corte? Fíjense. Aquí arriba era el corte de una función, pero ahora la función, le voy a llamar g, era una función g de x, pero ahora como estás en el plano, los puntos en el plano quedan caracterizados por parejas de números. entonces necesitas ponerle g de x, y igual a x cuadrada. ¿Sale? ¿Se acuerdan por qué salía la gráfica así como un cilindro parabólico? Porque si tú pintabas el eje x y el eje y, si hacías y igual a cero sobre el eje x, esto también ya lo hicimos, acuérdense, le voy a poner el mismo color para que se acuerden, si hacías y igual a cero te quedaba la misma parábola porque no depende de y, pero si hacías y igual a uno y pintabas una recta así paralela, es decir, si yo evalúo en los puntos x y hago y igual a uno, la función te dice que a x, y le vas a asignar x al cuadrado, o sea, entonces a esto le vas a asignar x al cuadrado, eso es lo que quiere decir que en esta línea que son los puntos donde barres a x y dejas a y constante igual a uno, la función se va a volver a ver como una x cuadrada, y entonces la pintábamos, y entonces eso pasaba para cualquier recta, ya no lo voy a hacer tan determinadamente, y entonces les quedaba algo así como este cilindro, parabólico que es una parábola, es como si tuvieran una parábola y la empujaran hacia adelante y hacia atrás y les da este cilindro parabólico, y si después tú lo intersectas con este plano rojo, este yo lo muevo ya para no dibujar, y lo pongo aquí, bueno, ya quedó chiquito, pero no grande, ¿vale? pues entonces ahí quedaban un par de líneas, ¿va? ¿sí se acuerdan? bueno, ya está medio niñata mi plano, bueno, pero por ahí, ya se, ya le entendieron, ¿no? queda esto de aquí, bueno, ahora, lo que yo necesito que hagan en este caso, en este caso de aquí, es que se imaginen esta gráfica, pero ahora sí aparece y, ¿lo ven? Oigan, de antemano les digo algo, estas funciones son funciones de dos variables necesitamos hacer algunas gráficas, entonces, sí les tengo que decir que estas funciones habitualmente, en física sí se empiezan a ver rápido, en matemáticas a veces se ven este, un poco en geometría analítica uno, geometría analítica dos, tal vez cálculo dos o tres, ¿sale? Nosotros las estamos viendo al principio nada más para que les quede el panorama de lo que son las cónicas desde este punto de vista de verlas como una intersección. La idea no está difícil, la repito, ya la había dicho, pero la repito, una función de R2NR lo que tienes que hacer es que a cada punto del plano XY por ahí tienes el origen trazas ahora un vector como es un vector en el plano necesitas dos números y a ese vector le tienes que asignar un número real y lo graficas con una recta horizontal aquí pones esta R es esta R ¿Vale? A ver si se selecciona no, no se dice no, esa R es esta si quieren aquí la pinto negra para que se vea y entonces ¿Qué onda? F de X coma Y a ver supónganse que ese X coma Y fuera está más largo la X a ver aquí tienes que pintar tus ejes cartesiano supónganse que este vector sea el 3 1 entonces tienes 3 1 ¿Cuánto vale F de 3 1? Lo que tienes que hacer es meter este vector aquí y sustituir ¿Cuánto vale F de 3 1? 10 10 10 10 3 al cuadrado es 9 más 1 al cuadrado es 1 pues te tendrías que ir aquí yo tendría que dibujar el eje de las Z para poner los valores ahí sería una recta paralela a estas y aquí tendrías tus ejes en 3 ¿Sale? Entonces aquí tendrías que ir hasta el 10 supónganse que este es el 10 y ahora si agarras este otro punto pues a este le asignas un valor por aquí ahora si lo hacen para todos los puntos en el dominio que podemos suponer que es todo R2 como aquí dice entonces ¿Qué onda? Pues vas a tener para cada punto una altura entonces así para dibujar algo así arbitrario que no tenga por qué ser una una función de las de geometría analítica podría quedar algo así ¿Se me entiende en el dibujo? Pues estos son los valores en las esquinas y así algo así Eh, profesor perdón que lo interrumpa esta grabación se está transmitiendo en Facebook ¿verdad? ¿en el grupo? ¿en vivo? No, en la página de geometría analítica Ah, ok, ya perfecto Gracias A ver, ¿me entendieron eso que dibujé? Eso que dibujé sería la gráfica Ustedes están acostumbrados a las gráficas de R en R las gráficas de R en R es lo mismo nada más que la altura es para cada punto en una recta entonces al final te queda algo de dimensión uno y ustedes lo pueden interpretar como que cada punto de la recta lo suben o lo bajan y al final es como si tienes un hilo derecho al principio y al final lo deformas Aquí es lo mismo nada más que ahora estos viven en un plano entonces tienes más puntos puedes ir haciendo esto sobre esta recta o sobre la de atrás y sobre los de adentro ¿han ido al Museo del Papalote? En el Museo del Papalote hay un juego muy interesante que es con unas barras de metal metes la cara y entonces la forma de la cara empuja las varitas de metal y al final queda tu cara como grabada tu cara sería como la gráfica para que entiendan más o menos que es la gráfica es como el juego de la cara nada más que imaginen que la hacen así como así o bueno voltean los ejes de la clase al revés 90 grados y entonces ya la hacen como está ahí en el Papalote van a hacer la gráfica bueno entonces regreso a esto profe esta gráfica ya está en R3 ¿verdad? si está en R3 entonces regreso a esto a ver me lo voy a llevar para abajo para que no se vea aquí tan olvidada este regreso a esto entonces fíjense este plano o sea a ver les voy a pintar el plano del dominio el plano del dominio está por acá bajín es más déjenme ver si lo puedo copiar yo hago trampa está por aquí abajo sale ahí está nada más déjenme le pongo si no le puedo cambiar de color bueno no importa bueno sí sí importa déjenme eche una línea encima a ver ahí va este es el plano del dominio ahí está bueno borro el rojo ¿vale? ¿me entendieron? sí sí ahora yo lo que quiero es que hagan la gráfica de esta ya saben su intersección con el plano altura 1 va a ser un círculo sería una esfera sí es una esfera para el planilandio este círculo es la esfera ¿de qué dimensión es un círculo? dos bueno a ver aguanten el círculo es nada más la orilla la circunferencia si quieren ¿qué dimensión tiene una circunferencia? uno uno entonces aquí le ponemos un uno y entonces esta la vamos a definir como el conjunto de puntos en R2 tales que su distancia de ese punto al cero le voy a poner cero coma cero es cero perdón es uno porque es la circunferencia de radio uno aquí le voy a poner fíjense cuando es de radio uno esto no se pone pero lo pongo aquí para hacerlo explícito cuando es de radio uno esto no se acostumbra a poner pero bueno se los pongo yo ahorita ¿va? ¿sí o no? bueno ahora ahí les va vamos a hacer el dibujito aquí abajo fíjense voy a pintar rápido los ejes oigan ¿qué pasa si yo dibujo? quiero ver cómo es la gráfica sobre el eje x si quiero ver cómo es la gráfica es esta la gráfica a ver déjenla vuelvo a apuntar f de x coma y igual a x cuadrada más y cuadrada ¿cómo? ¿qué forma tiene el eje x? es el eje x son las parejas de puntos en el plano ¿de qué forma? horizontal muy bien pero si quieres dar la forma de los puntos ¿cómo tiene que ser y? hacia la misma dirección por eso ya dijiste la idea correcta es como la línea horizontal para que el horizontal no tiene que ser y ¿pero cómo y? ¿el indicó la bueno ah bueno no la y tiene que ser cero y la x la dejas variando esto sería el eje x ¿sí o no? y si tú metes estos puntos a la maquinita ¿qué te va a sacar? que f de estos va a ser x cuadrada entonces fíjate si tuvieras un plano aquí porque el eje z sería como el eje y si lo pinto en este plano y entonces aquí tú tendrías la voy a hacer de color azul como esa de arriba dice azul aquí tendrías la x cuadrada ¿sí o no? ¿vale? ¿están de acuerdo? ¿entendieron esa idea? sí bueno ahora vamos a aprovechar que aquí puedes copiar rápidamente agarro otra vez otro plano y ahora déjenme hacer lo mismo ahora para el eje y o sea que la idea de ver estas funciones con dos variables es como si fuera una estampita que está pegada en el piso y la levantamos hacia el eje z o algo así y se repiten todas las y la estampita plana antes de levantarla es el dominio y luego la altura hacia donde la levantas ya es el valor de la función y te va a quedar una superficie ¿va? ok gracias ahí va entonces fíjense el eje x ahora ¿quién sería? perdón el eje y ¿cómo tengo que hacer x para que esté un punto en el eje y? 0,y eso 0,y y si hago f de esto ¿qué me queda? igual a y cuadrada ¿no? y cuadrada ¿sí lo ven? ahora dense cuenta de algo tenía que quedar lo mismo ¿por qué? porque yo ya sé si hago trampa que la intersección con el plano altura 1 es simétrico dense cuenta que el eje y el eje z perdón atraviesa por el centro del círculo y se sigue entonces yo ya sabía fíjense que hay una recta del plano rojo en este plano la voy a pintar así y entonces estos puntos de intersección tienen que ser del círculo ¿sí o no? ¿vale? y ahora no he dibujado el dibujo en este plano pero va a quedar algo parecido va a quedar y cuadrada pero ahora en el eje y como si nomás le cambiaras de nombre o como si este plano le pusieras aquí una bisagra y es como si fuera una puerta que tuviera la bisagra en medio así como esas puertas que hay en algunos hospitales que giran aquí con una bisagra en medio y entonces la parábola iría girando hasta que se acomoda en este ¿sí lo ven? y aquí hay otra recta y estos dos puntitos de intersección serían estos dos ¿sí lo ven? sí sí ahora pongan atención esto lo podría hacer pero no hace falta porque no quiero verlo detalladamente y lo puedo argumentar intuitivamente fíjense que si yo pinto aquí tengo dos planos que es el que está por el eje x y el eje z y este está por el eje y y el eje z pero si yo pinto cualquier otra línea que pase por el origen aquí quiero preguntarles a ver cómo andan de intuición supónganse que pintan esta línea por ejemplo esta de la diagonal para que me salga la pinto bueno supongan que quedó recta entonces por aquí está el eje y por aquí está por aquí está el eje y y entonces ahora tienes un plano así como inclinadito fíjense cómo creen que sea la parábola en ese plano creen que sea exactamente igual a esta parábola azul es decir pongan atención si yo dibujo aquí la parábola que debe de quedar y giro el plano sin que la parábola cambie y lo hago coincidir con este o con este coincidirá la parábola todo el mundo dice que sí pues sí porque dense cuenta que aquí como me queda un círculo todos los puntos están a la misma distancia del centro si me quedara una parábola aquí distinta de estas dos querría decir que hay una dirección aquí que la voy a pintar a ver déjenme cambio el color a esta para que se entienda la puse morada entonces aquí habría una dirección morada y los puntos de intersección si la parábola no fuera igual no estarían a distancia uno estarían o más lejos o más cerca ¿si lo ven? sí bueno con ese argumento pónganme atención ya están para que les diga que si entonces para cualquier recta que pasa por el origen me queda la misma parábola entonces yo podría construir la gráfica haciendo girar la parábola x cuadrada del eje x o la y cuadrada del eje y sobre el eje x la hacen girar y entonces les va a quedar algo simétrico como la copa de vino la copa de vino es simétrica respecto de giros en el eje vertical y entonces aquí hemos acabado pongan atención con ese argumento yo les puedo decir aquí que iba a quedar a ver si me agarra la onda queda una media esfera ¿no? va a quedar este se llama paraboloide de revolución y es algo así y entonces tanto la intersección con el plano a altura 1 como con cualquier otro a distinta altura por ejemplo supónense que hacen esto y que intersectan acá más arriba por ejemplo altura 3 también les queda un círculo nada más que va a tener un radio más grande ¿sí lo ven? sí sí bueno entonces pongan atención porque con este ejemplo que fue el más sencillo ahorita les voy a volver a pasar el video para que lo vean bueno antes de eso tengo que enseñarles la animación para decirles alguna cosa este pero a ver entonces la idea necesito las cónicas van a ser en general le voy a poner un F grande para distinguirlas y la voy a poner así esto se dificulta por eso necesitamos discutir de ellas en todo el curso perdón aquí ya me equivoqué ok fíjense aquí habíamos quedado que aquí yo le podía poner en algunos libros le ponen igual a 0 y en otros igual a 1 no importa yo le voy a poner igual a 1 porque ahorita estuvimos trabajando con el círculo aquí quedó ya escondido igual a 1 ¿va? bueno entonces fíjense esto ya tienen las ideas esto de este lado va a ser algo como esto y esto de este lado va a ser algo como esto va a ser algo ¿vale? va algo poquito lento ah que voy con retraso sí ok yo ya acabé de pintar la línea que va al 1 pero mi mi voz si se oye bien sí pero el video su voz sí pero haga cuenta que escucha su voz hablar y está escribiendo las cosas y como 30 segundos o un minuto después aparece así de repente ahorita acaba de aparecer todo está bien para que vayan entendiendo algo la relatividad lo que quise decir la gráfica del azul o sea geometría analítica va a tratar de aquí voy a tener esto si ven la flechita ¿no? esto va a ser una gráfica no va a ser la que pintamos a menos de que fíjense como si sería la que pintamos para que sea la circunferencia de radio 1 yo tendría que hacer A igual A ¿cuánto? oigan ¿cómo tengo que hacer A para que esto me dé esto? 1 1 coma tengo que hacer B igual a perdón ¿para que qué le dé qué? 0 0 quiero quiero darle valores a A B C D E y F para obtener esto de aquí lo vuelvo a apuntar porque después de todo el desmadre aquí se hubiera quedado el mundo medio escondido o sea esto es un caso particular de lo de arriba ¿sale? es particular porque el mundo no se ve modificado por por el cuadrado bueno entonces la ecuación X cuadrada más Y cuadrada igual a 1 es un caso particular de esto y entonces si A lo hago 1 pues ya coincide con este de aquí pero B tendría que no estar porque no hay XY pues B tiene que ser 0 y C tendría que ser 1 eso bueno ya agarraron la onda este C igual a 1 y los demás 0 0 0 0 E 0 0 F 0 también 0 bueno pero dense cuenta de que necesité 6 números esto esto no es para que se espanten pero ni modo así es la verdad eso sería esto ¿sale? ¿cuántos numeritos hay? esto ya se los había dicho ¿cuántos numeritos hay? 6 6 o sea que este vector vive ¿dónde? R6 R6 ¿Vale? bueno entonces fíjense se han aprendido algo nuevo entre la clase anterior o la anterior y esta y es que pues cuántas posibles cónicas puede haber pues tantos como A B C D E y F pueda yo echar puede ser infinito ¿no? porque puede recorrer todos los números reales en cada una de las letras exacto pero no es lo mismo la recta que el plano o la recta que el plano que R3 o sea el plano es R2 la recta es R y no es lo mismo R que R2 o R2 que R3 o R3 que R4 y así hasta llegar a R6 ¿vale? profe y si a A le pusiéramos un número negativo ¿saldría una gráfica como las que tienen su fondo atrás? exacto déjenme a un lado sí el eje donde es positivo abriría hacia arriba y el eje donde es negativo abriría hacia abajo y ahí se ve que el corte con el plano sería un hipérbola bueno ahora pongan atención en lo que les voy a decir porque es lo último que voy a hacer aquí y me paso a presentarles otra ventana ¿qué pasa si yo hubiera tenido a ver rápido voy a contestar rápido porque queda poco tiempo ¿qué pasa si yo hubiera tenido si yo le pongo un medio a la X cuadrada entonces esta parábola se hace más abierta pero solo de un lado ¿no? entonces sería una elipse y la otra se queda quieta es decir si yo me regreso al corte estos dos se quedarían quietos pero estos dos se hacen más lejanos a ver déjenme hago el dibujo a ver ¿o me entendieron? a ver ya voy a hacer un dibujo si lo hago lento no me va a dar tiempo de lo que quiero entonces a ver ¿cómo quedaría el dibujo? el dibujo quedaría que en uno de los cortes va a quedar más largo que en el otro y entonces aquí me va a quedar ahora en lugar de una lo voy a hacer más largo para que se note en lugar de una circunferencia esto ya no es una circunferencia a ver si les queda la duda lo voy a hacer más exacto ¿sale? y eso ¿cómo lo puedo lograr? pues imagínense que yo meto aquí en lugar de un medio le puedo poner un número más exagerado chiquito que abra así la parábola y entonces corto hasta acá aquí y aquí hasta acá y esos puntos si estuviera bien dibujado serían estos pero los otros los dejé iguales los de acá quedan iguales y entonces queda así y entonces las parábolas que están intermedias en una empiezan con una parábola muy así y empiezas a girar y se tienen que ir cerrando ¿sale? bueno espero que me entiendan aquí va a quedar algo así entonces este es un paraboloide piensa el otro se llama paraboloide este es paraboloide de revolución porque tiene simetría de rotación pero este se llama paraboloide elíptico bueno este voy a dejar de compartir esta pantalla a ver a ver la voy a poner encima esta a ver si se ve y si no ahorita dejo de compartir y compartir esto ¿ven algún cambio? no no a ver ahí va y con esto acabo este esta clase es igual y la otra para redondear y ya luego nos vamos más despacito esto es como el objetivo vamos a ver a ver si aquí sale lo que quiero que salga está un poco lento el geógebra no sé por qué si la verdad no está tan complicado ahí está miren aquí grafiqué con un parámetro t que voy a mover x cuadrada más otro parámetro s que voy a mover con y cuadrada entonces fíjense que ahorita así como está justo pasa la gráfica es esta amarilla pues fíjense que hay una dirección que abre para arriba hasta el mar se mueve lento mira ya vieron ¿cómo le pongo el termo? que chingado que chingado ¿sí me entendieron? hay una dirección este eje verde en esa dirección el coeficiente es positivo y en el eje rojo el coeficiente es negativo ¿vale? bueno entonces vamos a moverle aquí tantito a ver si jala porque les digo que está muy lento ah ya vi que está pasando espérame hay un error aquí a ver si me hace caso es que la que debo de estar mostrando no está aquí para mostrar ay no es de estas veces que se porta mal la computadora dan ganas de echarles más rápido ¿no? es que la gráfica bueno déjenles digo para los que los que tenían la duda ¿cómo obtuve el video que les enseñé? pues le puse aquí un coseno de t al coeficiente de la x y un seno de t al coeficiente de la y entonces cuando varía t pues es como si tuvieras un círculo de gráficas eso es lo que lo que les hice bueno a ver miren si me salgo ya no va a dar tiempo de volver a ponerlo le voy a volver a poner este ¿verdad? y si no la clase que sigue empiezo enseñándoles esto ¿va? pero ya nos vamos directo a esto ¿vale? a ver va este ok va espérame espérame voy a hacer un último intento espérame espérame a ver no nos quedó mal oigan ¿por qué? bueno alguien que sepa computación luego vamos ahorita en unos 3 minutitos ¿cuánto tenemos? no ya ya es la hora ¿verdad? bye bueno iniciamos la clase que entra con esto este y bueno pero ya vieron más o menos la película se va a mover tanto el T como el S ah miren ahí está por fin fíjense ahí está como el elipse que les dije a ver nada más ojalá y le pueda mover tantito y si le puedo mover de todas formas se los empiezo a enseñar la vez que entra pero que pero que no se vayan ahí decepcionados miren ya vieron cómo va cambiando déjenle pongo más rápido para a ver si no pose más rápido creo que si ya poseó bueno si vieron que se empezó a mover ¿no? sí 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 no puede mandarnos como las especificaciones y eso para ponerlo en nuestra GeoGebra ah ya vieron ahí va ahí va no le captura y lo metes tú sí miren sería muy bueno que ustedes intenten hacerlo al fin revisen la ecuación en el en el en el video o sea no es que yo me esté apretando sino lo que quiero hacer es que ustedes empiecen desde cero para que ese proceso de llegar a esto tiene su ok miren ya no se está tantito hay cuatro esperemos un minuto más si no empezamos ¿sale? ah es que ya están en la otra clase sí espero que no nos estén oyendo bueno a ver la voy a mover yo solito a ver si se deja quiero que vean qué pasa cuando se va hacia los negativos ahí va espero ahí va ahí viene lo interesante ya con esto me voy contento si lo ven porque va a ser el cambio ahí este chingada ahí va ya se pasó bueno ahí va ahora ahí viene desde los negativos ahí se lo imaginan al revés fíjense a los que quedan que se quedaron al postre ya se volvió a atorar le damos una ayudada fíjense se va cerrando va a haber un momento en el que se hace cilindro parabólico y luego ya se hace un ahí va ahí va ah como la hace de emoción bueno ya saquen las las frías bueno ya ahí se quedó pasmada me quedó mal el geógedra bueno pues comenzamos con esto la vez que entra vale a todos los que quieran capaz que ya nomás soy yo dale profe ahí nos vemos entonces el miércoles órale dale profesor bonita noche buenas noches hasta luego dale profe buenas noches gracias profe cuídese nice hasta luego hello hello